Después, cuando muera el día, y el silencio de todo se aduele, después de que mil veces te sueñe, amando, ilusoriamente mía, después de descifrar cada gesto y de evaluar todo comentario, después de aprobar el escenario y si acaso perdurare tu deseo presto, después de la sentencia rutinaria, cuando la anidezca el fragor del trabajo, después de la imaginación sectaria, si no se está por ende o está abajo, después del compromiso social y el acecho de la cultura, después de cada discusión trivial, si no sugiere el entorno armadura, después de sobrellevar la apatía y la musa carente de inventiva, después de la buliarpía, si no se antojare la suerte esquiva. ¿Acaso el después que sepa igual, cual Dios que el tiempo atesora, o la facultad del poder que avizora, que nos dará tregua al final? ¡Gracias! ¡Gracias!